Regalos que los menores han pedido para esta Navidad esperan en cientos de cartas en Correos de Chile. La oficina Linares se sumó a la campaña a Padrina a un Niño, esperando que algún padrino o madrina, particular o empresa, pueda cumplir las peticiones o deseos. Invitar a las empresas, porque están un poquito flojas, que las empresas se pongan esta vez con Navidad, con los niños, con las familias que lo más lo necesitan. Porque aparte de los niños hay mucha realidad, hay mucha necesidad social, entonces que ellos se acerquen a Correos, vengan a buscar una cartita, que la padrinen. El año pasado, a nivel país, se logró llegar a 89% de los hogares y esta vez la meta es lograr el 100%. ¿Cuál es tu nombre? Amaya. Amaya, cuéntanos, tú estás apoyando la campaña Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué le dices a los papás o a las personas que puedan hacer la obra? Que hay que cuidarse mucho. ¿Qué le dices a las personas, a las personas para que le lleven felicidad a los niños? Que el viejito bascón le tienen que traer regalos. En Linares, la campaña se extiende hasta el jueves 22 de diciembre, por lo que queda tiempo para que usted se motive y participe solidariamente en esta Navidad. ¿Qué le dices a los papás? ¿Qué le dices a lo que ha hecho, a las personas que han decidido en esta montanosa? Gracias.